¡Aprendo en Casa! ¡Buenos días, niñas y niños! Yo soy Camote y esto es Aprendo en Casa por Radio, una iniciativa del Ministerio de Educación del Perú para que las niñas y niños del nivel inicial sigan aprendiendo. Y yo soy Denise. Camote, hoy les quiero contar que el día sábado 20 de noviembre se ha celebrado la Declaración Universal de los Derechos del Niño y hemos iniciado la Semana de Niñas y Niñas. ¡Uy, Denise, qué bonito! Esa es una gran fiesta, una gran fiesta que me provoca bailar y bailar y bailar. ¿Están listos para activar sus cuerpos y mentes con nosotros? ¡Sí! Muy bien, muy bien. He preparado un popurrí de canciones. ¿Un popurrí? ¿Cómo es eso? Popurrí es una palabra nueva que me enseñó Juanita. Quiere decir una mezcla. Entonces, popurrí de canciones es... ¡Una mezcla de canciones! Muy bien, así es. Ay, me has hecho recordar una palabra que no usaba desde hace mucho tiempo, Camote. Gracias. De nada, Denise. Antes de comenzar, le pido a los adultos que acompañan a las niñas y niños que retiren los objetos con los que se puedan golpear o tropezar. Ahora sí. Primera canción del popurrí musical de Camote. Cada vez que algo aprendo, tengo un poder más. Que me acompañarán, donde quiera que vaya. Cada vez que algo aprendo, soy un poco más hábil. Soy un poco más fuerte y un poco más feliz. Cuando aprendo a pintar... ¡Baile, baile, baile! ¡Eh! ¡Muévanse como quieran y como puedan! ¡Mmm! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí va! Segunda canción. Si los números y formas quieres conocer, calles largas, cortas, quieres recorrer, si algo es largo o si es muy corto, si tiene lado o si es redondo. Si algo es largo o si es muy corto, si tiene lado o si es redondo, hay un raf, 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 raf. Tercera canción del popurrí, esta la dejaré completa hasta el final, raf, raf. Todos tenemos un nombre, un nombre especial. Yo me llamo Micaela y me pregunto por qué la, la, la. Cada nombre tiene una historia, me pregunto cuál será la mía, hoy te invito a preguntar, ¿por qué te llamas tú a ti, WhatsApp? El sol pudo llamarse luna, y la luna pudo llamarse aceituna, y el limón se llamara chicharrón, el chicharrón podría llamarse pizarrón. ¿Cómo? ¿De dónde vienen los nombres? No lo sé, preguntemos. Cada nombre tiene una historia, me pregunto cuál será la mía, yo te invito a preguntar, ¿por qué te llamas tú a ti, WhatsApp? Pregúntale a mamá o a papá, o a cualquier miembro de tu familia. El sol pudo llamarse luna, y la luna pudo llamarse aceituna, y el limón se llamara chicharrón, el chicharrón podría llamarse pizarrón. ¡Qué divertido! ¡Ay, cómo se me cansé! Te vi bailando con mucha energía, Denise, ¡guau! Sí, lo he disfrutado mucho, y estoy segura que las niñas y niños también. Ahora, aprovechemos para lavarnos todos juntos las manos, con nuestra canción, Agua con jabón. Mi mejor amigo es el Agua con jabón, Agua con jabón, Agua con jabón. Lado bien mis manos con agua y con jabón, Agua con jabón, Agua con jabón. Y también podemos tomar un poco de agua para rehidratarnos. Denise, hoy día vamos a representar el cuento que creamos en familia. ¡Ay, qué emoción! Así es, Camote. Vamos a repasar todo lo que hemos hecho en estas dos semanas. ¿Quién se acuerda? ¿Qué hemos hecho cada día? Creamos una historia en familia. ¡Un cuento! Sí, y antes de crear el cuento, ¿qué imaginamos? ¡Yo sé, yo sé! ¡Quiénes iban a salir en el cuento! ¡Los personajes! Así es, ¿y qué más creamos? Su ropa. ¿Cómo se viste? ¿El vestuario? ¿Dónde vamos a dramatizar? Creamos el escenario. ¿Y qué más preparamos? Yo hice tarjetas para invitar a mi familia. ¡Raf, raf, sí, sí, sí! Todo eso, todo eso hicimos. ¡Qué bonita experiencia! ¡Cómo me gustaría escuchar todas las historias creadas por los niños y las niñas que nos escuchan! Sí, Camote, a mí también me encantaría. Y hablando de eso, hay una historia que sí vamos a escuchar dramatizada hoy. ¿Y de quién será? ¡De Sammy! La historia que creó Sammy con su abuelita, Coco, Cone y Raimi. Así es. Ahora, a acomodarnos para escuchar juntos con atención. ¡Oh, Coco! ¡Ya amaneció! ¡Cone y Raimi! ¡Vamos a despertar a Sammy! ¡Ay, Coco! ¡Es muy temprano! ¡Todavía no ha salido el gol! ¡Uy! ¡Ya está saliendo! ¡El gallo ya avisó! ¡Coco! ¡Vamos! ¡Hoy es un gran día! ¡Vamos a representar nuestro cuento y tenemos muchas cosas que hacer! ¡Coco! Está bien, Coco. Solo porque vamos a hacer nuestro teatro. ¡Ja! ¡Cone, Coco, Raimi! Me desperté tempranito con el canto del gallo para preparar nuestra dramatización. Nosotros también, Sammy. Bueno, Coco nos despertó. ¡Ja! Coco, vamos a desayunar y nos volvemos a encontrar. ¡Está bien! Ahora sí, ya desayuné, me lavé la cara, los dientes, las manos, me peiné y me cambié. Y estoy lista para preparar todo. ¿Por dónde comenzamos? Creo que deberíamos repasar nuestra historia. ¡Sí, es una buena idea! Yo me acuerdo que la doctora Elmira y la agricultora Sammy vivían en un pueblo muy chiquito y con otras personas y algunos animales. ¡Coco! Era un pueblo solo de animales, Cone. Los únicos humanos eran la agricultora Sammy y la doctora Elmira. En verdad, sí, no es cierto, Sammy. Esperen un ratito. Voy a sacar mis dibujos para recordar mejor. Aquí están. Miren, aquí están la agricultora Sammy y la doctora Elmira. En el pueblo había solo animales. Tenías razón, Coco. ¿Qué les dije? Aquí está un dibujo de la doctora Elmira curando a los animales. ¿Cuáles eran los animales favoritos? En el pueblo de animales había muchos animales diferentes, pero los más queridos eran una gallina, un conejo y un pollito. ¡Coco! Como nosotros. ¿Escuchaste, Rainy? ¡Malquís! ¡Malquís! ¡Ay! ¿Y entonces qué pasó? Un día llegó un animal muy raro. Era un pez con cabeza de maíz. ¡Maíz! Sí, Rainy. En su cabeza tenía un maíz y también caminaba sobre unos zapatos de taco como señora. Tenía lentes, orejas de conejo y patitas de pollo. Era un pez muy raro y no se sentía bien porque su casa era el mar. ¡Coco! Entonces la agricultora Sammy y la doctora Elmira lo ayudaron a regresar al mar. Sí, así fue. La agricultora Sammy le echó agua en su cabeza de maíz. Lo metieron en una carreta y lo llevaron al mar. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Ahora tenemos que revisar si nuestro escenario está listo. Y tu vestuario de agricultora Sammy. ¡Coco! También el vestuario de la abuelita Elmira. Y los bocaditos para compartir. ¿Qué es eso, Sammy? ¡Ay! No quería asustarlos. Es una campana que me prestó mi abuelita. Con esta campana llamaré a todos a la función. ¡Coco y yo revisaremos el escenario! Ya, yo voy a ver los vestuarios. Hacerle recordar a papá y mamá también. Y hablaré con Wilder para que nos ayude en la función. Sammy, creo que ya estamos listas para comenzar la función. ¿El público está en sus asientos? Sí, abuelita. Está mamá, papá, Coco, Cone y Raimi. Todos están acomodados en el patio frente al escenario. Mi charango está afinado. Ya me puse mi vestuario de doctora. Y yo, mi vestuario de agricultora. ¿Wilder está listo? Sí, estoy listo. ¿Tu celular está cargado? Por supuesto que sí, Sammy. Todo listo para grabar. Voy a tocar la campana. ¿Cómo hacen en los teatros? ¡Primera llamada! ¡Primera llamada! Pronto empieza la función teatral llamada un pez muy raro. ¡Cocó! Raimi y yo estamos sentados en nuestros petates. ¡Listos! ¡Yo también! ¡Mamá, papá! Aquí estamos, Sammy. Nos hemos vestido de fiesta para tu presentación, Sammy. ¡Segunda llamada! ¡Segunda llamada! ¡Buenos días, damas y caballeros! Pollito, gallina, conejo. Bienvenido, distinguido público, a nuestra presentación teatral llamada Un pez muy raro. ¡Cocó! Nos están saludando especialmente. ¡Sí, qué emoción! ¡Yo seré el narrador! Esta obra cuenta con las actuaciones de Sammy como la agricultora. ¡Bravo, Sammy, bravo! ¡Bravo! ¡Cocó! Y de Doña Elmira como la doctora de animales o veterinaria. ¡Bravo, mamá Elmira! ¡Cocó! Y dice así. Había una vez un pueblo donde sólo vivían dos humanos y muchos animales. Había caballos, cabras, vacas, ovejas, gansos, pollos, cuyes, vizcachas. Todos eran muy hermosos, pero había tres animales preferidos. Estos eran la gallina Cocó, su hijo el pollito Raimi y el conejo Cone. ¡Ahí estamos nosotros! La agricultora Sammy cuidaba las plantas y decía. ¡Buenos días, señor Maíz! ¿Cómo están sus frutos? ¡Oh, qué hermosos están los aguaymantos! Ahora cuidaré las lechugas, a los tomates y a las papas. Mientras la agricultora Sammy hacía todo esto, la veterinaria Elmira atendía a los animales que no se sentían bien. ¡Buenos días, señor caballo! ¿Cómo sigue su dolor de muela? ¡Ay, familia Cuy! ¡Me alegra ver cómo ya se sanaron de su resfrío! Todo estaba bien, hasta que un día apareció un animal que nadie había visto. Era un pez, pero sobre la cabeza le crecía un maíz. Llevaba lentes y también tenía orejas de conejo. Pero eso no era todo. Además, tenía patas de pollo y caminaba sobre tacos, como algunas señoras. Se veía así. Me pondré mi vestuario de pez raro, un ratito, un ratito. ¿Qué creen que había pasado? Quizás el pez había comido una pastilla mágica que lo convirtió en un pez extraño. O podría ser que el agua estaba contaminada y el pez tuvo que salir porque ya no podía respirar en el mar. La verdad es que nadie nunca supo por qué este pez era tan extraño, pero se sentía mal. Cada vez caminaba menos y se echó cerca del consultorio de la doctora Elmira. Entonces, la agricultora Sammy se acercó y dijo... ¡Ay, no me acuerdo bien! No importa, Sammy. Si no recuerdas bien, podemos inventarlo ahora mismo. Ya sé, la agricultora Sammy le echó agua y le hizo un corte de pelo al maíz. Y esto hizo que el pez mejore un poco. De pronto, la veterinaria dijo... Debemos regresarlo al mar. Los peces deben vivir en el mar. Y todos los animales del pueblo ayudaron. Consiguieron una carretilla y lo empujaron con mucho cuidado hasta el borde del mar. Entonces, el pez saltó al agua y empezó a nadar y nadar. Nunca más lo volvieron a ver. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Lo han hecho muy bien! ¿Les gustó? ¿Les gustó? Sí, Sammy. Me gustó mucho tu actuación de agricultora. Gracias, mami. Es que nosotros somos agricultores. Así como tú y papá que cosechan papas. A mí me gustó mucho la historia. Y el pez tan raro. ¿Cómo se les ocurrió? Es que queríamos que sea muy raro. Entonces me imaginé un pez con orejas de conejo. Y con lentes como Coco. Coco y Cone también nos ayudaron a crearlo. Y ahora llegó la hora de lonche. ¡Ay, qué rico! Wilder, ¿tomaste fotos? Sí, Sammy. Tomé muchas fotos. A ver, ¿puedo verla? ¡Claro que sí! ¡Ay! Aquí estoy regando al maíz. Y aquí está la abuelita haciendo de doctora de animales. Aquí está el dibujo del pez. Sammy, cuéntanos. ¿Qué fue lo que más te gustó? Me gustó que cuando me olvidé de qué pasaba, la abuelita me dijo que me podía inventar. Y encontraste una gran salida, Sammy. Sí, sí. Le hice un corte de pelo al maíz que tenía en la cabeza el pez. Y también le eché agua. Ahorita vuelvo. Voy a hablar con Coco y Cone. ¡Sammy! Te estábamos esperando. ¡Ay, disculpen! Es que tenía que hablar primero con mis papás. ¿Les gustó el teatro? ¡Sí, Sammy! Sí, Sammy, pero una parte estaba mal. ¿Por qué? Porque en la historia que creamos, sólo le tenías que echar agua al maíz. ¡No cortarle el pelo! ¡Cacá! ¡Ay, Coco! Pero eso no importa. Lo importante es seguir actuando. Eso es lo que me enseñó mi abuelita. ¿Sí? Sí, de verdad. Igual quedó muy bonito. Yo creo que quedó mejor. Bueno, sí, tienes razón. Lo importante es que la función continúe. En verdad quedó muy bien. Te felicito, Sammy. Y ahora, ¡a celebrar! ¡Vinan a comer con nosotros! ¡Les he preparado unos maíces y zanahorias especialísimos! ¡Aprendemos cada día! Y ya estamos de vuelta con esta iniciativa del Ministerio de Educación del Perú para las niñas y niños del nivel inicial. ¡Qué bonita le salió la presentación a Sammy y a su familia! ¡Sí, Denise, sí! Me gustó mucho cómo practicaron el cuento. ¡Sí! ¿Escuchaste, Camote, la parte donde Sammy se olvida de qué cosa hizo la agricultora con el pez de cabeza de maíz? Sí, sí, sí. Y como no se acordaba, se inventó algo para seguir con la historia. ¿Qué se inventó? Le hizo un corte de pelo. Y también le ha hecho agua. Así es, así es, sí. Niñas y niños que nos escuchan, ¿a ustedes les ha pasado lo que le pasó a Sammy? A mí me pasa que cuando cuento historias me olvido de algunas partes, pero no me preocupo. Creo algo en el momento. Pero no me preocupo. Creo algo en el momento. Sí, a mí me pasa que cuando canto una canción a veces no me acuerdo la letra y canto la, la, la. ¡Yo también! Y eso lo hace más divertido. Claro que sí, porque siguen creando. Lo importante es que la historia siga, que la música siga. Lo importante es pasarla bien y divertirnos juntos. Así es, Denise, así. Y hablando de pasarla bien, ¿qué les parece si escuchamos una canción muy, 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 muy buena? Se llama Viajeros de la Imaginación. Existe un mundo mucho más allá, más allá de lo que puedes ver. Un lugar increíble donde tú decides qué es lo que vamos a hacer. Es tu imaginación la que tiene el poder, el poder de ver lo que será. Es tu imaginación la que te guiará para poder crear lo que mañana tú vivirás. Somos viajeros de la imaginación en un planeta nuevo por explorar. Solo siente con tu corazón, usa tu visión interna un poco más. Veo montañas gigantes pintadas de celeste y el cielo tiene tonos de verde y naranja. Porque en la imaginación todo se puede lograr. Hasta podemos viajar a otro planeta y a la luna. Existe un mundo mucho más acá, más acá de lo que puedes ver. Vive en el fondo de tu corazón, con los colores de la emoción. Es tu imaginación la que tiene el poder, el poder de ver todo lo que será. Es tu imaginación la que te guiará para poder crear lo que mañana tú vivirás. Vamos juntos a viajar un poco más. Ruff me encanta esta canción, Denise. Y hay otra más que siempre escuchamos. Esa que dice, todo se puede transformar. Así como la historia que contó Sammy. Escuchémosla también. Cantemos y bailemos juntos. Cuando algo yo quiero hacer, cuando tengo tiempo, tiempo para jugar. Enciendo mi imaginación, abro mis alas y me pongo a volar. Porque todo se puede transformar, todo se puede transformar. Una caja de zapatos puede ser un tren, y se puede parecer a un edificio también. Porque todo se puede transformar. Porque todo se puede transformar, con la imaginación podemos viajar. Porque todo se puede transformar, con la imaginación podemos viajar. Cuando algo tú quieres hacer. Cuando tengas muchas ganas, ganas de jugar, solo enciende tu imaginación. Y verás que a todos lados tú puedes llegar. Porque todo se puede transformar, todo se puede transformar. Y llegó el momento de despedirme de ustedes por el día de hoy. Pero los dejo con Denise y Elvita. Hasta mañana. Papá, mamá, adulto que acompañas a la niña o al niño. Esta parte del programa ha sido creada especialmente para ti. Nos vamos a conectar por teléfono con doña Elvita, maestra de educación inicial. La estoy llamando. ¿Aló? Buenas tardes, Elvita. Soy Denise. Te llamo de Aprendo en Casa. Buenas tardes, Denise. Qué linda salió la presentación de Sammy. Cómo me gustaría escuchar todas las historias de las niñas y niños que nos escuchan. A mí también, Elvita. Deben ser muy divertidas y ocurrentes. Estoy segura que sí. Cuéntanos, ¿por qué es importante este día de la presentación del cuento? Bueno, en primer lugar, es una oportunidad para celebrar en familia. Es todo un evento que hace que las niñas y niños sientan ilusión, se sientan queridos y apreciados. Ya que se han preparado dos semanas para este momento, y lo que van a presentar es fruto de sus ideas y de sus esfuerzos. Esto es algo muy importante. No lo había pensado de esa forma, pero sí entiendo tu punto. Además, cuando las niñas y los niños se expresan así, en público, practican sus habilidades de comunicación. Se van soltando, aprenden a hablar en público, y esta es una habilidad muy importante que se debe trabajar. ¿Cuántos adultos no pueden expresarse bien en público? Se ponen muy nerviosos, se traban al hablar, se quedan sin decir nada, o rehúyen esas ocasiones por completo. ¿Y por qué pasa eso? Es porque no lo han practicado. La primera infancia es una etapa importante para comenzar a desarrollar esa habilidad. Para ayudar a las niñas y a los niños a hacerlo, nosotros debemos acompañarlos. Nuestro rol no es el juzgar, si lo hacen bien o mal, pues si los hacemos sentir juzgados, se van a bloquear. Lo recomendable es recibir su comunicación con apertura, con alegría, así como hizo la abuelita Elmira con Sammy. Que en un momento, Sammy se olvidó de lo que pasaba en el cuento. Claro, pero la abuelita le dijo, no importa, sigue lo que se te ocurra, y Sammy siguió. De esa manera, Sammy crece sintiéndose segura de que es capaz de solucionar los problemas con los que se va tropezando. Claro, entiendo. Qué importante, entonces, está en nuestras manos acompañar a las niñas y niños a crecer con seguridad. Así es, y para esto debemos darles oportunidades. Una presentación en familia es una perfecta oportunidad, pero las oportunidades podrían darse día a día. Por eso hacemos énfasis en la importancia de preguntarles a niñas y niños lo que piensan, lo que sienten. Hay que escucharlos, hay que dejarlos hablar. La seguridad la vamos construyendo poco a poco, día a día. Excelente, Elvita. Ha sido una conversación muy interesante. Nos volvemos a encontrar mañana, familias. Y recuerden, nadie nace sabiendo, pero todos podemos aprender a acompañar a las niñas y niños con amor y respeto. Adiós. Nos vemos en el próximo programa a esta misma hora para seguir aprendiendo juntos. Hasta pronto. ¡Aprendo en casa! Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú Bicentenario del Perú 2021 Lec 날 Bicentenario del Perú 2021 Bicentenario del Perú 2021 Bicentenario del Perú 2022 Saint Laurent Bicentenario del Perú 2021 Gracias.